Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Ministerio de Salud aplica venenos en barrios que han presentado casos sospechosos de leptospirosis. Ministerio de Educación celebró el primer foro de lectura para crecer, donde participaron docentes y padres de familia. Equipo de la Costa Caribe dio de baja a tres peloteros jóvenes por bajo rendimiento e inscriben a otros tres surgidos de la serie del Atlántico. Ayer culminó en Bluefields el foro regional La Costa Caribe preparada ante el cambio climático. En el barrio Beholding, un adolescente con pistola en mano disparó a otro mientras jugaban en la cancha. Estudiantes del Instituto Nacional Cristóbal Colón se lucieron en exposición de comidas alusivas a la cuaresma. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.